La creación de la sociedad del Estado, conocimiento, innovación, investigación y desarrollo, SID, con este objetivo, justamente el de desarrollar y promover la economía del conocimiento. Y así como la revolución industrial en su momento ha tenido un impacto muy grande en la economía y en la industria de entonces, produciendo profundos cambios económicos, sociales, culturales, laborales, esta cuarta revolución industrial que nos toca y que se la llama también revolución digital, nos enfrenta a muchísimos retos, desafíos y también oportunidades que están relacionadas a esta economía del conocimiento. En el sector privado, la adopción de la tecnología o los conceptos digitales son mucho más naturales y ya no están vinculados solamente a una cuestión de competitividad, sino de supervivencia empresarial, pero que en el sector público todavía es mucho más difícil generar esa cultura de la innovación que es lo que queremos promover. Sostener esta primera corte que queremos y nuestra intención sea la punta de una lanza que vaya hacia el futuro. Quiero destacar que este instituto se piensa en el marco de este paraguas mucho más amplio del cual hablaba Matilde, que nos pone en la vanguardia de un mundo que demanda cada vez mayores habilidades y conocimientos que hace que cada uno de quienes obtengan una titulación puedan elevar su calidad de vida, pero también la calidad de vida de toda una sociedad y también de una economía que se nutre hoy más que nunca de mayores habilidades y mayores conocimientos. Saber que en cada punto de nuestro país está la posibilidad de que un chico, una chica, no crea que no tiene oportunidades en el lugar donde nació y que tenga que radicarse en otro país, como hemos visto en algunos casos exitosos, pero la verdad es que tenemos que trabajar para que esto no suceda y creo que desde el Ministerio estamos desplegando una serie de instrumentos, no solo la Ley de Economía del Conocimiento que aporta beneficios fiscales para las empresas, estas empresas deben necesariamente para ingresar a la ley, entre otras cosas, invertir en capacitación o invertir en investigación y desarrollo. Y tiene como característica la velocidad con la que se está dando, la velocidad con la que se está dando está transformando todo de una manera que no hay empresa, gobiernos o instituciones del mundo que la esté aprovechando en su máxima expresión. La distancia que se está generando entre lo que está demandando el mercado de trabajo y lo que está produciendo los sectores formales educativos es cada vez más grande. Y este tipo de iniciativas, este tipo de lanzamiento que estamos haciendo hoy, viene a reparar eso, viene a acercar un poco esa brecha, viene a poner un poco de luz en esa separación que se está dando a nivel global. Veníamos hablando con el Ministro que en los sectores de la producción de software e industrias aledañas hay 8.000 puestos de trabajo por año que no se logran cubrir, o sea, la demanda es cada vez más fácil y todavía la formación viene un poco más lenta. Entonces este tipo de iniciativas se entienden en ese contexto y son sumamente importantes.